muy buenos días a todos los veo y los escucho nuevamente gracias por brincar a este segundo webinar del día de hoy del seminario virtual de dealer shop veo que la mayoría de ustedes ya está de regreso los que no han llegado deben estar descargando en el baño vamos a tener una plática muy interesante por la por parte de sony tenemos con nosotros a los señores gonzalo gamia que nos está escuchando y hablando desde miami él es el product marketing manager y sales support engineer para toda la línea de proyectores de equipos médicos de equipos de cine y muchas otras líneas más de sony una persona muy importante y tenemos también el señor eynar alvarado que está con nosotros desde méxico él es el jefe de capacitación para sony méxico también una personalidad en el mundo de la tecnología buenos días señores cómo están bien bien cómo están muchas gracias por la invitación no gracias por estar aquí con nosotros voy a un mutar a gonzalo porque no puede hablar mi querido gonzalo hola ahora sí al parecer pensé que nos pensé que nos estabas haciendo la ley del hielo no 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 el tiempo real no existe la latencia es lo único que hay ahora en la comunicación por red ándale ya vieron así o más técnico quieren el webinar de esta mañana muy bien mi querido gonzalo oye me me intrigó mucho lo que comentaste de los productos de cine qué productos le le brinda sony a la industria del cine tenemos las cámaras de cinematografía digital con la famosa venis y también los monitores para gradación de color que se usan para para curador el color después de haber hecho la las tomas sobre todo para lo que está hecho con hdr hay dynamic range que es un poquito algo que vamos a ver hoy día en la presentación ok porque por lo que entiendo la mayoría de las películas y las series se graban con cámaras sony y esto genera algo que a mí me encanta es mirar las películas con la misma tecnología con las que están grabadas si puedes explicar un poquito de esto sí bueno de manera bastante simple sony una compañía que va desde desde el lente de la cámara hasta el living de la casa pasando por todo el proceso intermedio desde la captura del contenido la creación parte de la postproducción y hasta la parte de visualización que hay poco lo que les hablarían respecto a los a los lcd bravia y yo por el lado de los proyectores de home cinema entonces lo que buscamos es tener una consistencia en todo el flujo de creación del contenido desde crearlo hasta poder desplegarlo y somos la única compañía que tiene esa capacidad de hacerlo si bien se utilizan entre varios fabricantes porque lo hace mucho más fácil para los flujos de producción nosotros somos gran parte de los desarrolladores de las tecnologías más importantes creo que se está viendo mi pantalla ya ahí se está ya viendo tu pantalla y le quiero recordar a la gente que el modo de pronunciarse es por medio del chat así que señores háganse visibles porque nada más veo a celso hernández que siempre siempre está presente por lo cual se amerita tener un regalo es lo que yo digo en este tipo de webinars mi querido gonzalo estamos acostumbrados a sobornar a la gente por su atención muy bien entonces a cambio de su atención les ofrecemos regalos mucha gente está dormida en su cama y al momento que escucha la palabra regalos despierta como si fuera un zombi y salen corriendo en palabras elegantes eso se llama motivación transaccional exactamente motivación transaccional me gustó voy a voy a adaptar tu término porque esta gente de aquí sabe muy bien de lo que estamos hablando y ya están ya están solicitando más motivación es lo que yo le voy a dar es motivación transformacional muy bien él dará transformacional yo daré transaccional y si necesitas otro tipo de motivación deberás acudir algunos centros de los que no me gusta platicar aquí porque las damas que están escuchándonos me empiezan a regañar pero si si tienes alguna otra forma de conseguir motivación te recomiendo lo hagas después del webinar no queremos estar involucrados en ese tipo de no hay problema muy bien vamos a me están pidiendo que haces que pasa mira venimos saliendo del webinar de samsung ya y nos nos quedó pendiente la motivación este que les prometimos para ese webinar se las vamos a dar se las vamos a dar tranquilos elías camaghi ya me está regañando que él también está aquí sí ya los vi ya se pronunciaron ya me está lloviendo chats por favor saludos desde querétaro muy bien pues vamos a darle la palabra a gonzalo que está también en un paraíso tropical al igual que yo él está en miami exacto pero antes un minutito ya sé que les choca que les esté echando choros y que esté hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que les venimos a presentar pero tenemos un poquito de curiosidad de cómo los trata la pandemia que está pasando en miami porque supimos que abrieron todo pero ahorita hay fuertes rumores de que está de que hay un nuevo brote bastante fuerte de contagios sí efectivamente un los últimos 10 días había unos brotes exponenciales si está todo abierto la gente uno ve la mayoría de gente que usa máscara en lugares comunes lo que pasa que se han abierto muchos restaurantes o bares que hay hay sobre todo el grupo etario de los más jóvenes no respeta esto y ellos son vectores de contagio a personas que sí pueden estar más delicadas pero en estricto rigor lo que pueden hacer los gobiernos acá o las gobernaturas estatales o locales o en general es cambiar el ritmo de propagación de contagio pero finalmente esta pandemia nos va a tocar el 70 80 por ciento todos nosotros de alguna otra manera así que medidas efectivas de toque de queda o otras restricciones de movimiento hasta ahora no yo no sabía que haya nada oficializado sí creo que quieren poner multas a las personas que andan sin máscara pero no sé dónde va a estar la capacidad la capacidad de fiscalización para poder llevar a cabo eso sea va a ser mínimo a la muestra que va a ser multada probablemente verso los que no usan máscara así que más una medida política por lo que uno pudiese ver ahora pero sí que han habido más contagios acá y por ser acá en miami-dade gran parte de la comunidad latina hay poca disciplina lo que no ayuda mucho pues esperemos estén todos bien por allá mi querido y no los vuelvan a encarcelar a todos como nos tienen aquí encarcelados en méxico exacta méxico no tenemos fecha de salida pero pues me da gusto saber por lo menos que están bien que se encuentran sanos y espero que terminemos pronto tenemos otra personalidad de sony que nos está escuchando desde miami que es el señor fabiano llamada él ha sido nuestro contacto para todos los temas de vídeo proyectores son y por muchos años le mando un gran abrazo nos está escuchando y al ratito si quieren que terminemos las presentaciones lo voy a poner en el micrófono para molestarlo un ratito les late entonces con eso te dejo el micrófono mi querido gonzalo voy a estar monitoreando el panel de preguntas y te voy a estar interrumpiendo y molestando no lo tomes personal no es parte de la dinámica súper ningún problema gracias entonces partimos bueno amigos muchas gracias bienvenidos vamos a ver hoy día un poquito la parte de la tecnología 4k porque usar 4k un poco el tema de hdr que es parte de las tecnologías adjuntas a 4k sobre todo ligado a la parte de los home projectors básicamente 4k en estricto rigor si es más resolución física son más píxeles alto por ancho dependiendo la relación de aspecto para el uso de hogar o de televisores usamos el cuadro hd o que es el 3840 por 2160 que mantiene una relación de aspecto 16 noveno y el 4k que usamos para dc y para cinematografía son 4096 por 2160 píxeles en relación de aspecto 17 novenos entonces básicamente tengo más espacio para poner más información pero no necesariamente tener más píxeles implica mejor imagen o sea no porque tenga obviamente si a la a la distancia voy a a menos distancia voy a evidenciar menos el píxel lo cual también me da una sensación de mejor calidad de imagen pero hay otros factores que que hacen que 4k realmente tenga un despliegue digamos lo emocionante que realmente sea inmersivo y eso es el hdr conocido como high dynamic range esta tecnología que ya viene desarrollada por lo menos unos 5 o 6 años pero que ya está en los televisores o los lcd displays de consumo con lo cual cierra la cadena completa desde la parte de la adquisición del contenido que es lo que los displays o los proyectores de uso casero digamos entonces básicamente para entender un poco el contexto del hdr en 4k que es la parte más importante el nivel de luz o el rango dinámico de visión en el mundo real va desde la oscuridad o casi con la luz de estrella por decirlo así hasta el sol directo entonces la visión humana se ajusta a través de la apertura de la pupila para dejar entrar más o menos luz y ese es un rango que se ajusta automáticamente no es un ajuste mecánico en cambio la cámara al ser una de una manera objetiva ve lo que lo que está entrando a través del diámetro de su lente no es subjetiva como el ojo humano ve entre comillas con el ojo como aparato y con el cerebro para poder hacer toda la combinación aquí la cámara es solamente la cantidad de luz que entra por el lente dependiendo del deliris entonces está mucho más acotada en teoría lo que buscamos es que lo que capturó la cámara pueda ser desplegado en el display un poco para tratar de emular lo que el ojo humano puede captar es un poco más restringido pero eso es lo que busca lo lamentable es que entre lo deseable y lo actual o lo que había antiguamente no se lograba los paneles o los crt que vienen los televisores de los televisores o en los lcd no alcanzaban a representar toda la cantidad de luz hasta sombra que era capaz de capturar la cámara que incluso era inferior a la de los humanos por lo tanto el rango de luz humano es muy superior al de la cámara la cámara es un poquito menor los crt que eran los tubos de rayos catódico teníamos que quitar información achicar el espacio de lo que capturé hasta donde lo estaba mostrando lo cual en el fondo nos hacía decir por qué tenemos tan buenas cámaras para capturar si no podemos mostrarlo todo bien y habían obviamente restricciones técnicas en el tiempo para que esto no se logrará pero ya logramos hacerlo con los nuevos displays que ya vienen desde los últimos más o menos cinco años partiendo obviamente con los monitores para uso profesional en la gradación de colores de lo que yo capturé para poder dejarlo bien colorizado y esto se va viendo en los distintos espacios de color que en el fondo es cuánto de los colores que existen en este espacio puede un display ser capaz de mostrar y eso va en relación a la norma que estoy ocupando por ejemplo de espacio de color rec 709 que se usa para full hd bt 2020 lo usamos para 4k con hdr etcétera srgb p3 que se usa para cinematografía hay distintos espacios de color entonces si maneja si imaginamos el color sólido por lo que lo vemos al lado izquierdo o lo queremos representar al lado derecho dentro del gamut de color lo que veíamos en términos de cantidad de color procesable o percibible en full hd que es el rec 709 es el el triángulo más clarito y rec 2020 o vt 2020 que se usa para hd tv o 4k es mucho más grande mucho más color disponible si lo viéramos volumétricamente la cantidad de color disponible entre uno y otro se fijan es inmensa por lo tanto con el espacio de color bt 2020 hdr logro tener una percepción muy cercana a la realidad comparado con lo que se hacía en full hd obviamente el contenido tiene que venir también graduado y hecho para esos fines qué es lo que pasa desde el punto de vista gráfico o verlo en una imagen cuando yo uso la la curva de bt 709 que es la de full hd me toca elegir en esta foto por ejemplo si quiero exponer bien los los tonos medios o las zonas con semi penumbra tengo que sacrificar que se me explote el brillo acá porque tengo que subir mucho el brillo entonces esto aquí se va a quemar y al mismo tiempo voy a empezar a dejar empastada lo que son los negros con detalle entonces tengo que elegir una u otra cosa entonces si yo quisiera dejar la ventana bien expuesta tengo que bajar el nivel de brillo se me va a ir totalmente a negro todo el resto de lo que está en penumbra dios con el vt 2020 hdr lo que yo puedo hacer es tener expuestos al mismo tiempo de buena manera las zonas de luces altas y las zonas de luces baja en el caso de los displays antiguos ellos trabajaban con un máximo de 100 nits ese era básicamente el máximo brillo que entregaba los monitores que se usan para gradación de color en 4k hdr son de mil nits y encontramos en algunos lcds dependiendo de los modelos hasta peaks de 850 candelas con lo cual se puede ver el hdr súper súper bien y en los proyectores con hdr partimos más o menos sobre las 350 candelas ya podemos evidenciar la diferencia del high dynamic range obviamente en la proyección hay otras cosas que influyen dado que la proyección es luz emitida y reflejada en el telón depende mucho de la distancia la ganancia del telón y otros factores pero básicamente eso es lo que buscamos que podamos tener al mismo tiempo bien expuestas las zonas de luces altas y bien detalladas las zonas de luces bajas sin tener que elegir por una u otra como les decía no solamente es esto el mundo de 4k u 8k sino que quiere decir que una parte una una parte que la implica el espacio de color la resolución el tipo de panel el frame rate son la cantidad de cuadros por segundo y la cuantización en bits que en el fondo es cuánta información se procesa y se puede estar mostrando todas estas cosas tienen que ir de la mano para poder ver 4k hdr y que digamos llegó para quedarse la hay dos tecnologías de 4k en hdr una que es la norma st 20 84 o pq como le dicen también que básicamente para ver contenido post producido lo que vemos por netflix o por otro servicio de tt o por con un blu ray y hay otro hdr 4k que se llama hlg hybrid log gama que se utiliza para transmisiones en vivo sobre todo para transmisiones de deporte entonces tengo esos dos sabores de hdr y nuestros proyectores de home cinema los pueden leer ambos sin ningún problema bueno en el caso de los proyectores sony nosotros usamos proyectores con paneles de tipo sx rd son paneles de polisilicato que usan un sistema reflectivo no transmisivo como el lcd o el 3 lcd en el fondo cuando usas 3 lcd siempre hay un poco de luz que está pasando por eso los niveles de negro no son no son absolutos o no son los que desearíamos en el cambio por el lado de ese sx rd como es un panel reflectivo puedo evitar que exista esa luz parásita que sigue emanando y también la distancia entre píxeles en sx rd es mucho menor que en las otras tecnologías por lo tanto no tengo el efecto de puerta y en nuestros proyectores los paneles tienen la resolución física 4k dci 17 noveno de 4096 por 2160 píxeles nosotros no usamos ningún tipo de simulación de interpolación qué es lo que hacen otros fabricantes dependiendo del fabricante hay distintos tipos de ajustes para simular un 4k a la larga el problema cuando un cliente está comprando un usuario final está comprando a través de usted un proyector marca x y z como está acá y le dicen que es 4k él está comprando básicamente un proyector full hd y se están haciendo ciertas maniobras técnicas o electrónicas o electromecánicas incluso para poder tratar de engañar al ojo y al cerebro y darle impresión de que se está viendo 4k entonces es un poco frustrante pagar por algo que dice que es 4k y en el fondo estoy comprando full hd y también tener en cuenta que muchos de estos proyectores que simulan o que emulan o hacen otro tipo de interpolación no tienen una óptica que sea adecuada para 4k entonces básicamente la estas tecnologías de shifting lo que hacen es recibir la señal en 4k hacerle un downscale o convertir degradarlas a full hd para que la pueda procesar el sistema de paneles y después a través de este sistema de cambio que puede ser que vibra o interpola pixeles te hace creer que volviste nuevamente a 4k en cambio nosotros la señal llega a 4k pasa directamente por los cuatro por los tres paneles en el prisma dicroico y la imagen sigue siendo siempre 4k nativo entra nativo sale nativo donde voy viendo las diferencias sobre todas las imágenes en movimiento rápido lo que llamamos blurriness o sea como yo estoy creando un pixel donde no existe o estoy moviendo físicamente un pixel en un momento en el tiempo y el espacio no por los por los tiempos de lectura sobre todo en altas tasas de refresco no voy a poder tener una imagen fluida entonces eso ya es lo primero que se evidencia cuando uso estas tecnologías de pixel shifting dentro del line up de nuestros proyectores estos son los que tenemos ahora los dos modelos que son full hd ya los discontinuamos para latinoamérica y ya están pronto a discontinuarse porque ya la tendencia totalmente hacia 4k y vamos a tener ya en agosto dos modelos nuevos que van a reemplazar al 570 y al 760 continuó el 870 y el bc tamil que es el ultra tiro corto todos estos obviamente aceptan 4k en hdr ahora les voy a mostrar un par de herramientas que son para hacer pruebas de distancia y poder hacer cálculo vamos a ver que me funcione bien aquí el link perfecto ahí estamos esto es para poder medir distancia de los de los proyectores vamos a ver si estoy aquí bien en esta perfecto esto es para todas las líneas de proyectores sony pero en el caso de los home cinema si ustedes lo buscan en este software y este este link se lo vamos a enviar pues para que lo puedan compartir con todos ustedes busco por vídeo proyecto aquí aquí están encapsulados todos los proyectores de home cinema entonces lo que vamos a hacer vamos a ir definiendo por ejemplo cuál es el modelo de proyecto que yo quiero usar buscamos el 8 el 870 que es el tope de línea nos va a preguntar primero cuál es el tamaño de la pantalla en su relación de aspecto usemos usemos 17 no menos para que sea 4k dsi el tamaño de la pantalla en pulgadas o bien si no lo quiero en pulgadas puede ser en metro o puede ser en pie y si es la diagonal la altura o el ancho digamos que vamos a dar 120 pulgadas altura la imagen que voy a usar también es 17 novenos tengo una película que efectivamente es de 6 por lo tanto sabemos que es tipo 1 o sea que la pantalla es igual al tamaño oa la relación de aspecto de la imagen proyectada y aquí abajo puedo ver también en distintas métricas o distintas denominaciones las proporciones el ancho el diagonal la altura etcétera etcétera me voy a next y ahí me va a decir que ese proyector con el lente estándar que tiene va a lograr las 120 pulgadas en diagonal entre 3.4 y 7.4 metros si me voy aquí a pies va a cambiar a pies o a pulgadas cuando el proyector dice que tiene un lente estándar es el lente que viene incorporado en el proyector ya este otro lente que está acá arriba es un lente opcional que es un lente como se pueden dar cuenta de tiro corto eso quiere decir que con el lente corto yo voy a lograr las mismas 120 pulgadas pero entre 2.1 y 2.7 metros eso es lo que te va entregando y aquí yo voy colocando también a la distancia que tengo por ejemplo desde el proyector desde el piso hasta hasta el centro de la pantalla yo lo puedo ir cambiando esto un metro dos metros etcétera porque eso te va cambiando también el rango de movimiento de lente horizontal y vertical dejémoslo a un metro que es digamos que el estándar y eso también puede cambiar a pies o pulgadas entonces al elegir cuál es el rango que está fijo por ejemplo voy a ver muchas veces fijo el rango de altura la posición vertical en la que está fija sabe lo que quiero es tener rango disponible para mover el lente hacia los lados y teniendo en cuenta que también siempre busquen el eje cero siempre busquen quedar frente al telón todos los lens shift traten de no usar los lens shift a no ser a no ser que sea estrictamente necesario por temas de instalación ya y menos usar los keystone en el caso de nuestros proyectores de home no tenemos el keystone ahí horizontal porque eso degrada la imagen inmediatamente entonces aquí me está dando el rango horizontal o sea tengo 48 centímetros para un lado para el otro con este lente con el 08 y con el lente estándar tendría 83 centímetros para desplazarme para desplazar la imagen de un lado hacia el otro aquí yo elijo finalmente cuál es el lente que voy a ocupar si es el estándar o el lente corto ahí ven cómo cambian los datos en el caso del estándar te pregunta si hay que usar un adaptador de lente no hay que usar adaptadores todo eso te lo entrega esto el automáticamente el software si fuera necesario que tengo un pequeño dibujo del del proyector las dimensiones donde están puestos los tornillos etcétera la distancia del lente justo para calcular desde el lente hacia la pantalla y finalmente te va a entregar una hoja de resumen que te va a ayudar a imprimirla y dejarla en tu carpeta de proyecto para saber exactamente todo lo que se hizo entonces ese es uno de los de los software que ocupamos que es muy muy intuitivo muy muy fácil de usar y después está otro software que tenemos acá que este sirve más bien más que más que para el lado para el lado de de home cinema se utiliza mucho más para la parte de proyectores de negocios o los que usamos para postproducción que te da te dice primero cuál es el tamaño de la pieza que voy a ocupar esto se usa también para hacer para cálculos en domo para pantallas curvas para ese tipo de aplicaciones por ejemplo ahí está la pieza aquí yo elijo el tipo de superficie que va a ser curva domo en este caso va a ser plana 17 noveno vamos a usar 120 pulgadas yo puedo colocar incluso la ganancia de la de la pantalla poner dónde va a estar puesta la pantalla tanto vertical horizontal y también voy a elegir el proyector aquí donde dice agregar elijo la serie por ejemplo este proyector el gt z270 es la versión digamos tope de línea para usar dentro de home projection en 4k con hdr ya que es un proyector de 5000 ansilúmenes láser ya aquí yo puedo elegir también el lente corto o el lente estándar para poder hacer la el cálculo vamos a poner el lente corto por si acaso lo vamos a agregar ok y ahí me parece el proyector con el botón izquierdo del mouse cuando lo dejo apretado puedo mover de esta manera y con el botón derecho apretado yo desplazo la imagen entonces aquí pueden ver que el proyector yo tengo la posición x y z para ir colocándolo fija y te va ajustando aquí o lo puedo también mover la precisión punto por punto acá se fijan es muy 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 sencillo aquí me permite hacer también tilt pan y roll todo eso permite hacerlo sobre todo para instalaciones que pueden ser a veces más que para uso de home cinema en este caso de proyectores para usarlo para publicidad digital o para otro tipo de uso aquí está cuánto me da el lente tele o wide el lens shift hacia arriba o hacia abajo en vertical y en horizontal aquí yo lo puedo ver básicamente lo aquí están las relaciones de aspecto en el caso que quiera hacer blending puede también agregar los la cantidad de píxeles para que me dé ahí el borde donde sería el área de solapamiento en el caso eso es más que nada para los proyectores de datos no tanto para los de cinema postproducción entonces se fijan es muy muy sencillo y finalmente te da los resultados acá que también se pueden ir impresión para que lo puedas agregar a tu hoja y te deja aquí abajo todos los cambios que has hecho te los pone aquí para que lo veas en tiempo real entonces eso es básicamente y de manera bastante general para hacer esta primera presentación lo que les quería mostrar respecto a nuestros proyectores yo les voy a mandar a través de fabiano para que siga la misma línea de comunicación todos los links y también a ver si estamos disponibles para dejar una copia de esta de este contenido así que bueno por mi parte eso sería todo el día de hoy para allá por el tema de tiempo darle paso a nuestro colega wow mi querido gonzalo ahora sí nos dejaste anonadados como decimos en méxico mucha gente que nos estaba solicitando una presentación de 4k bastante técnica y que nos estaban solicitando algún software para poder hacer las mediciones en cuanto a sistemas de video proyectores y como les quedó el ojo señores a creo que estuvo bastante bastante buena muy muy interesante y en específico creo que todo el mundo que está conectado me va a empezar a me va a empezar a solicitar los softwares que nos acabas de demostrar sí están están dentro de la página si van a pro punto sony punto com entran al área proyectores donde dice realmente recursos los resources aparece projection simulation software y te lleva al mismo link que yo les mostré está está fácil acceso desde la página pero yo a través de fabiano les voy a hacer llegar él el link sin ningún problema ok pues ahí lo tienen espero que les haya gustado a mí la vez que me gustó mucho esta presentación ha sido de las mejores que hemos tenemos donde se puede descargar la app pues del app store si está también para esta aplicación la que les mostré primero está para descargarse tanto en ios como en el google play en android y para ios y la segunda está en línea en la página de sony pro si también está la 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 primera y la la segunda la que es la de cálculo distancia ya con con movimiento para múltiples proyectores y todo esa está solo a través de la web ok este guau muchas muchas gracias si quieres voy a empezar a tomar algunas preguntas me pregunta manuel pérez que si calcula la ganancia no te calc cura la ganancia de cual cual de los dos el software de la cálcula este en la versión beta de jamás y contar tenía un tenía un cálculo de ganancia déjame ver si puedo entrar otra vez qué screen antiguamente uno tenía layout assistant señores si tienen más preguntas me las pueden ir anotando por favor antes de continuar con la parte de bravia me deja colocar la ganancia aquí una cosa ok colocamos el proyector antiguamente teníamos aquí screen luminance déjame ver si funciona todavía no está esto no lo han dado de alta todavía pero aquí está que te dice que tú hagas clic en alguna parte de la pantalla y te genere la 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 luminancia que debería haber de reflexión me imagino que eso lo van a arreglar cómo podrían ellos calcular la ganancia si no fuera por medio de este software para para como rule of thumb como dicen como una regla general en home cinema nosotros por lo general usamos ganancia 1 o a veces ganancia negativa porque el proyector de home cinema tiene que usarse en salas completamente oscuras ahora si quiero usar mientras más alta ganancia más voy a reflejar luz y también voy a generar más el efecto de hotspot y muchas veces voy a a achicar el ángulo de visualización lateral entonces por regla general hay gente que gusta mucho de pantallas con ganancia negativa o con ganancia 1 es lo que más utilizan otra cosa importante en el telón es que si van a usar telones para 4k o sea van a proyectar 4k hdr el telón sea para 4k porque los telones que son de full hd el entramado del telón es más grande que el pixel de 4k por lo tanto va a generar como una especie de difuminación entonces cuando van a usar 4k asegúrense de que el telón tenga las capacidades de poder reflejar bien la luz y no ser el entramado más grande que el pixel yo generalmente uso ganancia cuando tengo lugares que son muy iluminados tengo poco brillo y necesito levantar un poco artificialmente a través de la reflexión en el telón del brillo de la pantalla hay otros screens que tienen un sistema que se llama una tecnología que se llama ambient light rejection que en el fondo rechaza la luz ambiente que está llegando incidente al telón para hacernos percibir mayor brillo con condiciones de luz ambiente así que eso es un poco lo que se puede hacer lo importante es que si ustedes quieren irse ya a lo más a aislar lo más fino y lo más pro la idea es que una película en 2D según la norma de SI una película en 2D tiene que verse reflejada en la pantalla entre 14 y 17 foot lambers ahí estoy dentro de la norma entonces si tengo mucho brillo ambiente y me hace y mido y estoy bajo los foot lambers tendría que empezar a colocar ganancia para poder en la pantalla para poder compensar y llegar a esa norma pero por lo general con salas oscuras uno puede lograr 120 pulgadas con proyector de 1500 o 2000 ansilúmenes sin mayores problemas es un poco lo que hay de hecho eso de la ganancia incluso lo saben más la gente de las marcas que venden los screens que más por el lado de nosotros ok pero lo recomendable es en salas oscuras tener ganancia cero o ganancia negativa claro o uno a lo más otra cosa importante es que cuando usan en el caso de 3D Sony es 3D activo entonces no necesitan usar pantallas silver para ver 3D se puede usar la misma pantalla blanca que están utilizando los otros proyectores que son 3D pasivo van a usar una pantalla de ganancia 2.4 por lo general para llegar a un 3D efectivo ok muy bien nos preguntan si no se recomienda instalar el proyector desfasado horizontalmente con respecto a la pantalla aunque el lente tenga la capacidad de hacer el desplazamiento para corregirlo en el caso lo decía al principio lo ideal siempre es tener el proyector en un eje cero o sea frente justo frente a la pantalla si por razones de instalación tengo que desplazarme si si el proyector nuestro proyector tiene el lens shift físico lo que se mueve es el lente no estoy haciendo un ajuste trapezón voy a tener la imagen igual siempre bien encuadrada pero en estricto rigor de preferencia siempre hay que estar centrado a la pantalla o si estoy obligado a moverme que esté dentro del rango de que el lente se va a poder mover antes de poder difuminar un poquito los bordes porque estoy llegando al borde de la viñeta ok muy bien creo que nadie más tiene preguntas los dejaste a todos atontados yo creo que quedaron realmente estupefactos con la gran gran presentación que nos acabas de regalar perfecto esta presentación se las vamos a compartir obviamente porque es tan buena y tan técnica que me imagino que no se pudieron aprender todo de memoria pero le agradecemos a Sony el haber presentado esto para nosotros el haber creado estas herramientas los softwares de simulación que ustedes van a poder utilizar y aquí en los comentarios la gente me está diciendo que fue una gran y excelente presentación mi querido Gonzalo una celebridad más del mundo de 4K del mundo digital de Sony que también es encargado de algunos equipos médicos sí me imagino que han estado también tenemos ahí monitores 4K cámaras 4K o cámaras HDR monitores HDR que esto también va al mundo de la medicina ah interesante como para hacer operaciones y ese tipo de cosas exactamente ándele para que vean también Sony se preocupa por su salud señores así es ok dice se nota que es una persona súper preparada sí evidentemente se nota gracias el único secreto es estudiar harto estudiar arte harto ah ok bueno arte también es parte de lo que uno tiene que estudiar ok es arte lo que hacemos es arte muy bien listo bueno les agradezco mucho por la invitación del día de hoy gracias mi querido Gonzalo te mandamos un caluroso abrazo desde varias partes de México que te estamos escuchando vamos a darle bienvenida al mismísimo Inal Alvarado que nos va a hablar un poquito de las soluciones de Bravia gracias nuevamente Gonzalo muchas gracias yo me desconecto ahora porque tengo ya otras reuniones que esté muy bien te vamos a extrañar gracias perfecto gracias chau chau ahí lo tienen damas y caballeros el mismísimo Gonzalo se me hizo una personalidad bastante interesante se nota que sabe muy muy bien de lo que está hablando y si ustedes me permiten me gustaría tenerlo nuevamente en los próximos seminarios y webinarios que tengamos para ustedes ok Pablo Eduardo Álvarez perdió el audio yo creo que debería ya está listo siempre me andan acusando de sus computadoras que pierden su audio si lo pierden ustedes brother los demás aquí seguimos atentos aquí seguimos escuchando ok tienen ganas de escuchar al señor Einar y luego vamos a echar el vacilón como estamos acostumbrados Einar ¿me escuchas? voy a pasarle el mando de la presentación aunque muy bien en lo que encontramos a Einar que ha de estar preparando su desayuno vamos a platicar con Fabiano Llamada Fabiano voy a pedirte el micrófono hola Fabiano ¿me escuchas? hola Albert ¿cómo estás? ¿todo bien? bien bien mi querido Fabiano ¿cómo andas? todo muy bien muchas gracias una vez más por la invitación para participar de ese gran evento de Dealer Shop todos los años esa vez diferentemente ¿no? por computadora online pero como siempre muy amable tú Albert y Leticia muchas gracias por todo muy bien mi querido Fabiano estás en Miami ¿verdad? sí sí aquí estamos en Miami ok ¿está rico el clima o está muy lluvioso? sí está mucho calor bastante lluvia qué rico oye mi querido oye mi querido Fabiano te quería pedir un favor tú conoces a nuestros integradores porque los has visto en todos los seminarios que nos has acompañado sí claro tú sabes que a estos cuates les encantan los regalos sí nos han aventado zapatos más de dos o tres veces a la cara a ti y a mí juntos ajá entonces yo les debo un regalo del webinar pasado y no paran de echármelo en cara en el chat me están reclame y reclame como si yo fuera Santa Claus pero pues soy un hombre de palabra y necesito digamos que limpiar mi nombre ¿no? entonces voy a regalarles una bocina de de EOS de Denon Santa Albert me dice exactamente mi querido Eduardo entonces ¿qué dinámica te parece correcta mi querido Fabiano para hacer el obsequio de una bocina de de Denon a la gente que nos está escuchando? ¿qué tal alguna pregunta para ver si realmente la gente prestó la atención en la en la presentación? ok me parece algo bien sencillo bien sencillo ok 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 muy bien pónganse pónganse trucha señores los ¿dónde están los dedos más hábiles de Nayarit? espero que ya hayan hecho sus flexiones de dedos esta mañana hayan estirado pónganse abusados saquen sus teléfonos que ahí viene la pregunta la pregunta la tienen que responder en el chat en el chat por donde me están mandando todos los saludos y los abucheos hay de Mérida dice de Mérida ok ¿están listos para responder? ahí viene la pregunta los tengo en 63% de atentividad quiere decir quiere decir que el 30 ya está cambiando 37% de ustedes está dormido y no va a tener la oportunidad de ganar pero muy bien vamos a ver ¿quieres que haga yo la pregunta mi querido Fabiano? sí por favor ok ahí les va señores está un poquito técnica pero yo confío que la van a poder responder fíjense ustedes tienen una sala de cine que tiene 6 metros de largo por 4 metros de ancho con 2 metros y medio de altura tiene oscuridad total y tiene 3 filas de butacas cada fila tiene 4 asientos y ustedes necesitan instalar un proyector ¿de qué marca instalan ese proyector? buenísima pregunta ¿te gustó? sí fue un poco técnica ¿no? sí un poquito ok tengo 700 respuestas y por suerte todos dicen sony hay una que dice sonuy hay una que dice sonuy y mi querido Enrique Gutiérrez de suerte para todos nosotros no fuiste el primero pero la primera persona que contestó es Luis Luis Aguay vamos a ver si está con nosotros vamos a ver Luis te voy a prender el micrófono ¿estás listo? te estoy buscando espérame tantito Luis aquí te tengo vamos a un mutar a Luis hola Luis buenos días Luis buen día Albert ¿cómo estamos? bien bien Luis ¿desde dónde nos escribes? ¿desde Mérida? ándale yo creo que algo está pasando no es normal que esta gente de Mérida tenga dedos tan hábiles en serio señores de verdad es algo muy muy extraño lo que nos está sucediendo aquí ¿qué pasa? años años mi querido Fabiano pero la gente de Mérida ha contestado varias veces más rápido que todos los demás yo creo que tú has de ser un ser superior y muy inteligente para haber podido contestar la pregunta tan técnica que yo te hice ¿cómo le hiciste para tener tanto conocimiento y para saber la respuesta tan rápido? mi querido Luis pues me puse a hacer una introspección bastante rápida para ver depende de la situación la sala de cine estaba un poco complicada pero al final pues logramos llegar a la mejor muy bien usaste calculadora ¿qué hiciste? sí abrí la calculadora de Sony que tenía aquí probando el software y chequeé cuál era el mejor y pues bajé la lista y pues como solo vean Sony supuse que esa era la correcta y fíjense cómo dijo bajé la lista y no bajé la lista muy bien ¿quieres echar una bomba? felicidades hechate una bomba ¿no? ¿quieres? este sí una PG o decide decide la que tú quieras bomba ayer pasé por tu casa y olía a flor de jazmín me asomé por tu ventana marches era tu calcetín para los jóvenes aquí hemos tan violentado muy bien señores para los que no habían escuchado ninguna bomba ahí tienen la primera pues muchísimas felicidades mi querido Luis me da gusto platicar contigo igualmente y me gustaría pasar a ver si el señor Eina ha despertado tráeme la crema no crema no del esto ok está en mi baño es que mi hija viene aquí con con sus problemas existenciales pues muy bien mi querido Luis te pido por favor que apagues tu micrófono claro y si tienes alguna otra bomba la vamos a apreciar al ratito mi querido Ainar puedes activar porfa tu micrófono si listo hola mi querido Ainar te extrañamos todo bien por ahí si se salió de la de la sesión eso fue lo que lo que sucedió ok te damos permiso de ir al baño si necesitas echar un cafecito no 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 listo vamos a darle ok muy bien el el buen Ainar gracias nos va a mostrar las maravillosas pantallas que tiene Sony Bravia para nosotros que deberíamos estar considerando para los proyectos de automatización es trabajo de ustedes y tengo que correr porque mi hija dice que le está sangrando la mano entonces sin menos choro le dejo el micrófono a mi querido Ainar gracias Ainar dale dale ok buenos días señores vamos a vamos a iniciar esta sesión que tiene que ver con el Light Note 2020 de Sony Bravia Android TV esa es una parte en verdad muy 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 padre porque vamos a ver cosas cosas muy importantes acerca de de esas televisiones para empezar el Light Note de Sony se bifurca se separa en dos secciones uno es el Bravia LCD nosotros tenemos tecnología LCD con sistema de retroiluminación LCD más tarde les voy a explicar acerca de estos temas y también tenemos la parte de OLED que a diferencia del LCD como ustedes ya saben bueno este ya se retroilumina por sí solo bueno se autoilumina por sí solo y por ende bueno tiene otras prestaciones aquí se ve como existe ya la bifurcación aquí hay LCD aquí hay OLED y empezamos desde la serie Z9G de hecho este es un televisor que lanzamos el año pasado todavía sigue vigente está en 98 pulgadas y de aquí hacia abajo son todos los productos nuevos que vamos a tener en el 2020 empezamos por la Z8H un televisor con resolución 8K después está nuestra serie premium que es la X950H después sigue la X900 también es nuestra línea premium después sigue una una serie avanzada que es la X800H y después tenemos una línea de entrada que sería la X750 y por último la W600G que de hecho está más adelante les voy a dar datos importantes porque esa es una excelente opción porque es una tecnología Full HD pero con capacidades HDR después en el mundo OLED vamos a tener la A9G que también corresponde todavía al Light Note del 2019 se sigue manteniendo está en 77 pulgadas y nuestro nuevo televisor el A8H ok ¿cómo están las resoluciones? ya vimos los dos mundos que tiene Bravia que es LCD es OLED están todas las series pero ahora ¿cómo va la resolución? bueno estas dos van a ser 8K y después casi la mayoría de nuestro Light Note va a estar presente con tecnología 4K y como les decía esta que es la W660G va a estar en resolución Full HD en Bravia OLED sigue siendo igual se sigue haciendo presente la resolución 4K en los dos modelos que tenemos A9G y A8H ahora bien vamos un poco más a detalle para que nos quede claro cómo están permeando las tecnologías en estas series para empezar ahora en este año todos los televisores de Sony todos en absoluto tienen capacidades para reproducir HDR háblese de HLG y HDR10 y HDR10 Plus el procesador de imagen todos lo van a tener que es el X-Reality Pro dependiendo de a qué resolución esté entrando ese procesador de imagen bueno será por ejemplo aquí en W660G es X-Reality Pro pero cuando llega aquí a las series que son 4K cambia su nombre y ahora es 4K X-Reality Pro cuando llega a estas líneas superiores a la serie Master bueno su nombre cambia para cambiar a 8K X-Reality Pro después tenemos procesador de video esto es algo muy importante y es un punto en verdad de hecho lo tocamos ayer en una entrevista que hacíamos el procesador de imagen es la parte fundamental de una tele porque es el responsable de hacer la masterización esto que nosotros escuchamos como escalamiento de imagen bueno en Sony realmente no se hace un escalamiento de imagen se hace una masterización de la imagen porque el proceso no solo es interpolación de píxeles no solamente es aumentar la resolución de los píxeles de una forma de interpolación muy sencilla se lleva a cabo o se ejecuta a través del procesador de imagen algo llamado masterización esto como es lo voy a explicar rápidamente la imagen llega al procesador de imagen y el procesador separa los elementos principales de la imagen cuáles son color contraste textura y outline o contorno cuando el procesador separa todos estos elementos individualmente los va a ir corrigiendo con base a su almacenamiento de imágenes este procesador de imagen de Sony es muy innovador porque tiene una base de datos de donde obtiene información para poder hacer las correcciones del contenido que entra a la televisión eso es algo en verdad muy 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 interesante de hecho en algunos en algunas otras marcas se le conoce como inteligencia artificial sin embargo bueno es es un proceso solamente que le dicen así pero bueno Sony también lo está ejecutando de la misma forma toma como como referencia esta base de datos para mejorar la calidad de imagen de la señal entrante ahora bien cuando nosotros tenemos ahora un doble procesador que en este caso es el procesador de video las cosas cambian rotundamente porque ahora tenemos un procesador de video dedicado a mejorar la textura y esa claridad que tienen las imágenes hay algo bien importante en la electrónica de consumo y de hecho hace rato lo veíamos en la presentación mucha gente piensa que por tener mayor resolución por ende ya tiene una mejor calidad de imagen sin embargo esto no es así porque conlleva de otros factores para llegar a tener una buena calidad de imagen una excelente calidad de imagen entre ellos el procesador de imagen se encarga de dar la textura y la textura digital saben es algo muy complicado de realizar sobre todo cuando estás haciendo una imagen a través de un panel de pixel fijo el procesador de imagen lo que nos va a ayudar es a crear esa claridad que claridad no se debe de confundir con brillo mucha gente confunde brillo con claridad pero bueno no brillo nada más es aumento en la cantidad de candelas o de nits que te pueda dar el panel del televisor sin embargo la claridad conlleva no solo eso conlleva mucho más mucho más asertividad en cómo vas a ver la textura real de las cosas que se están mostrando en el panel bueno entonces algo bueno de este año es que todos los televisores a partir de las los televisores 4K ya van a tener ese doble procesador ahora esto también tiene un trasfondo recuerden que nosotros acabamos de lanzar una nueva generación de consolas entonces cualquier consumidor que quiera tener un excelente desempeño en casa pues bueno ahora puede hacerlo desde la línea de entrada de una Sony Bravia y bueno va a lograr tener un buen desempeño con esos doble doble procesador procesador de imagen y procesador de video ahora bien viene la parte divertida la parte de Android TV saben tenemos más de 5000 apps disponibles para que se puedan utilizar en la Sony Bravia Android TV estas están colocadas en el Google Play Store algunas tienen costo la mayoría son gratis y esto te abre una en verdad una ventana a otro tipo de entretenimiento porque en verdad hay desde juegos tú puedes utilizar tu Sony Bravia Android TV para colocar un juego y ya sin necesidad incluso de utilizar el control puedes conectar un control remoto de tu Playstation y jugar con tu control y la tele solamente puedes descargar algunas aplicaciones que tienen estos servicios de video on demand de conciertos películas series documentales en verdad Android TV abre en verdad una puerta hacia otro tipo de entretenimiento que nunca antes se había visto la verdad es que es un excelente sistema operativo y sobre todo el sistema operativo va creciendo tan solo les voy a poner algo así como referencia nosotros lanzamos al mercado en el 2015 Android TV en este mes se está actualizando televisores que se vendieron en el 2015 2016 esto significa que no se hacen obsoletos sino que Sony le sigue cargando el sistema operativo más vigente de Android TV para que esté al mismo nivel de las aplicaciones que actualmente se están utilizando en el mercado y con esto pues el producto no se vuelve obsoleto es por eso que Android TV en verdad es una muy buena apuesta en cuanto a sistema operativo se refiere después que viene ahora sí que aquí viene junto con pegado ¿no? Google Assistant el asistente de Google este es una maravilla porque parte de la automatización básica de una casa pues Google Assistant te puede ayudar a través de enchufes inteligentes focos inteligentes o incluso Google Assistant se puede convertir como su nombre lo dice tu asistente personal le puedes pedir que te recuerde cosas que te ayude a hacer ajustes de imagen en tu televisión te permite hacer en verdad muchísimas muchísimas cosas y eso es algo en verdad muy benéfico que en este caso solo Sony Bravia Android TV lo tiene la parte también de Triluminos es algo muy importante estos puntos cuánticos que se han hecho muy famosos y que dan mejor calidad en el color bueno también Sony los tiene y por la parte de Rplay también vamos a tener compatibilidad para poder a esas personas que tienen dispositivos con sistema operativo IOS de Apple bueno van a tener perfecta compatibilidad con nosotros a partir de la serie X800 hacia adelante ok también vienen tecnologías para mejorar las imágenes con movimiento y en la parte de audio también rediseñamos nuestras bocinas que vienen incluidas en la televisión las rediseñamos las hicimos más resistentes más potentes para poder dar sobre todo además de más potencia mejor y mayor claridad en el sonido ok estos son algunos datos duros que tenemos que tenemos aquí tenemos nueve series de producto siete con tecnología LCD dos con tecnología OLED más del 90% de nuestro line up es Android TV y ya tiene integrado el Google Assistant el audio se mejoró en el 100% de nuestro lineal de producto de televisores y estamos incorporando ahora tecnologías digitales también bocinas de alto desempeño y realmente las cajas acústicas al momento de rediseñarse también es algo muy benéfico para el tema de sonido ahora bien el 100% de nuestros televisores con resolución 8K y 4K ya cuentan con doble procesador y este año aproximadamente el 80% de nuestros televisores tienen compatibilidad con Amazon Alexa y Rplay ok estos son algunos datos duros de nuestro lineal de Bravia Android TV del 2020 ahora bien estos son nuestros tres pilares facilidad de uso calidad de imagen y calidad de audio vamos a ver serie por serie cuáles son las tecnologías que tenemos implementadas y bueno vamos a empezar por la Full HD Premium que es la W660 como ya les decía es un televisor Full HD ya tiene este procesador de imagen ok tiene capacidades de HDR y tiene esta parte esta tecnología la van a ver presentes en muchos de los televisores de Sony se llama S4 Surround y es una maravilla porque con tan solo dos bocinas de la televisión podemos crear un sonido envolvente virtual esto en verdad es algo fantástico y bueno es obviamente una emulación es un sonido virtual envolvente pero la verdad es que hace muy buen trabajo después tenemos Smart Plug and Play podemos conectar dispositivos el televisor los detecta muy rápidamente y podemos empezar a utilizarlos desde ya y también viene otra parte que se llama X-Protection hay gente que de repente se ve muy preocupada por la vulnerabilidad que pueda tener su producto en algunos ambientes X-Protection es la solución porque X-Protection le va a dar al cliente le brinda cuatro protecciones una es contra polvo otra es contra descargas eléctricas otra es contra variaciones de voltaje y la cuarta una que también es muy importante contra humedad entonces esta televisión es prácticamente de uso rudo y para la gente como les decía que está preocupada por la vulnerabilidad que pueda tener el producto esta es una excelente idea ok seguimos con la 4K elemental la 750 y como les decía este ya tiene doble procesador tiene sistema operativo Android TV y además tiene Triluminous Display este Triluminous Display lo que les comentaba es estos puntos cuánticos que incrementan la ganancia en cuanto a colores se refiere bueno este sistema ya viene presente en la X750 y aquí a lo mejor les va a surgir una duda oye puntos cuánticos mayor cantidad de colores wow esto yo también ya lo he visto en otras marcas sí pero la diferencia de Sony con el resto de tecnologías que existen en el mercado es que Triluminous no solo es tener la capacidad de dar mayor cantidad de color no sino también juega un papel muy importante con el grupo de procesadores que tiene la televisión ¿para qué? para poder dar el color preciso a cada imagen porque si bien es cierto que hay que dar mayor gama de colores en ciertos contenidos pues no todas las escenas que existen en el contenido ameritan tener una saturación excesiva de color y en ocasiones eso es lo que sucede hay televisores que saturan muchísimo el color entonces bueno Triluminous evita eso como regulando esta esta parte de la ganancia del color ok y dando un color preciso en todo momento mi querido Ainar te voy a hacer una pausa quiero preguntarle a la gente si están pudiendo ver bien la pantalla de la presentación porque yo estoy viendo casi todo en blanco háganse saber por el tiempo es que vamos por secciones o sea está es a propósito exacto va en crechento mira de hecho si yo me voy acá ya ok ok ya estaba yo jugando con el zoom me hice para atrás me hice para adelante no te preocupes quiero hacerte un par de preguntas que han salido en el chat ya que te interrumpí antes de que sigas con la presentación en el tema que estás platicando de de las aplicaciones preguntan si hay alguna limitación en cuanto al almacenaje para instalar aplicaciones esto esta es una excelente pregunta y qué bueno que la hacen no sé quién la haga pero en verdad muchas gracias Alex Torres Alex Alex como estás buenos días todavía muchas gracias por tu pregunta mi querido Alex hay algo bien importante que tiene Sony Sony tiene una capacidad interna hablo de la televisión per se tiene una capacidad de 16 gigas sin embargo tú puedes conectar un dispositivo externo llámese un pendrive una memoria USB o bien un disco duro y qué sucede que las aplicaciones que tú quieras guardar si tú deseas guardar las 5000 aplicaciones lo puedes hacer sin embargo tendrías que en vez de utilizar el almacenamiento interno de la tele utilizar el almacenamiento externo ahora bien cuando tú quieras hacer uso de esa aplicación lo único que tendrías que hacer es conectar nuevamente el disco duro o el USB y listo puedes hacer uso de ellas muy bien preguntan y esta vamos a tratar de responderla lo más sanamente posible dice se va a poder asegurar asegurar que adquiriendo estos modelos por dealer shop tendremos mejor precio que el que ofrecen las tiendas departamentales aún en sus ventas especiales y la respuesta es sí la gente de Sony siempre ha trabajado muy de la mano con nosotros para igualar y mejorar precios que tenemos en tiendas considerando que ustedes deben de tener un margen pero siempre hay que entender que los márgenes en televisiones los han destruido los retailers son muy bajos los márgenes en televisiones van a tener mejor precio si van a tener sus márgenes habituales de 35 o 30% no sin embargo si ofrecen las televisiones de categoría alta que muchas veces no están en retail ahí es donde van a poder hacer la lana ahora cuando los retailers tengan alguna venta especial en donde ellos estén poniendo dinero para la promoción pues va a ser difícil igualarlo aunque hace rato nos confesaron que los descuentos los da la marca y no el retailer casi siempre entonces hay que trabajar juntos y siempre cuando tengan algún precio comparativo nos los pueden dar vamos con la gente de Sony nos peleamos con ellos nos echamos un par de rounds y salimos siempre ganadores y les damos un precio interesante para que puedan vender las pantallas a su cliente y entregarles la solución completa ok una pregunta más y si quieres te dejo seguir me dicen ¿qué protección de humedad tiene y para ambientes salinos o en la playa? lo que pasa es que es un chasis completamente sellado el chasis del televisor viene completamente sellado no hay ninguna abertura o sea la única abertura que existe es la de las bocinas sin embargo esas bocinas por dentro del chasis viene igual sellado ok siempre hay que considerar que si lo van a poner en ambientes de humedad o salinos obviamente no es a la intemperie no les puede llover encima no les puede estar pegando el sol y mucho menos se pueden ir con ellas a nadar al mar ok ok te regreso el micrófono y al ratito te vuelvo a molestar ok no no es molestia ok vamos a seguir seguimos con el 4K intermedio x800h igual tiene procesador de video y algo bueno aquí empieza a haber sorpresas chicos porque rediseñamos las bocinas que existían en la televisión ahora estas bocinas tienen una forma un poco alargada diría yo triangular pero saben esta forma caprichosa que hizo Sony de las bocinas tiene un motivo evitamos la distorsión la deformación por el movimiento del transductor de la bocina entonces le da mayor rigidez esta forma geométrica la forma anterior que teníamos era ovalada y a pesar de que ya daba una muy buena calidad de imagen sin embargo esta es en forma de como una especie de triángulo les repito bueno tiene mayor rigidez y por ende podemos tener mayor presión sonora sin distorsión ok esta x800 también tiene lo que les comentaba esta parte del mundo de 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 apple hay muchos de nuestros clientes que viven y coexisten con productos de apple ya sea iphone ipad etc etc entonces la buena noticia es que a partir de esta 4k intermedio listo ya tenemos compatibilidad completa con estos productos y en verdad es una maravilla y también por la parte de amazon amazon es un dispositivo que se ha hecho muy popular no solo en nuestro país también alrededor del mundo y algo bueno es que también nosotros ya tenemos en nuestra actualización ya tenemos prácticamente cubierto ahora si todas las televisiones andult tv con esta nueva aplicación para poder hacer el setting el ajuste de televisor sony con amazon alexa y a través de amazon alexa que creen poder controlar a tu televisor sony como puedes apagarlo encenderlo subir volumen bajar volumen cambiar este por ejemplo poner muting también se puede y eso lo puedes hacer desde o con amazon alexa y ya tenemos perfecta compatibilidad y algo bueno que tiene sony sobre del resto de marcas nosotros el el ajuste que hacemos es muy orgánico es paso 1 paso 2 paso 3 ya vámonos no tienes que darte de alta primero en una plataforma luego venir a amazon y con ese dato que te dieron en esta plataforma venir y prácticamente solicitar que se abra una cuenta a nombre de esta otra marca que es una tercera y es en verdad algo muy engorroso en verdad con nosotros es muy orgánico lo puede hacer casi cualquier persona porque es muy fácil también tiene o cuenta con el sistema triluminous display vamos ahora con un 4k avanzado x900h y este en verdad tiene enamorado a mucha gente porque aquí ya contamos con un sistema de iluminación fuller ray led que significa esto en la parte trasera inmediata del panel vamos a tener un un grupo de enorme de un grupo enorme de leds un conjunto de leds que son los que nos van a estar dando el brillo necesario que necesita el televisor para poder formar esas imágenes el fuller ray led es hoy en día una de las tecnologías más buscadas en el mercado y esta que es una 4k avanzada x900h lo tiene ok también cuenta con procesador de 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 video tiene esta tecnología que se llama extended dynamic range que nos provee de esa sensación si tú no tienes hdr si por ejemplo no tienes una cuenta de netflix que te pueda dar contenido en hdr pero tú quieres ver contenido en hdr esta tecnología xdr te puede emular te puede dar la sensación de estar viendo hdr y de hecho lo mejor es que lo puedes configurar desde el menú de usuario vale no es algo muy complicado esto esto en verdad también está muy bueno después tenemos una tecnología es de las más innovadoras xmotion clarity ustedes saben que los lcds por naturaleza tienen dos pues hay dos complicaciones que se llama el blur y el flicker o el parpadeo y la borrosidad que presentan las imágenes con movimiento bueno el xmotion clarity lo que hace es eliminarlas porque porque hace esta esta famosa técnica que se llama inserción de cuadro negro que utilizamos en en motion flow hace unos años eso quiere decir que mostrábamos un cuadro de imagen después mostrábamos un cuadro negro con esto que sucedía el ojo humano tiene algo llamado persistencia retiniana cuando tú ves una imagen solamente ese flujo luminoso dura algunos segundos en la en la en la retina para después desvanecerse los sistemas anteriores que es lo que hacían mostraban un cuadro de imagen e inmediatamente después te daban un cuadro negro para que para limpiar esa 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 retina ok ese flujo luminoso y con con eso eliminabas el blur y el flicker de las imágenes o sea el parpadeo y la borrosidad las digamos que las disminuías que sucede con xmotion clarity el problema es que a veces estas imágenes se veían un poco oscuras se veían más tenues de brillo xmotion clarity lo que hace es ya no inserta completamente el cuadro negro sino que lo va insertando por secciones analiza la imagen en tiempo real o sea analiza velocidad trayectoria y movimiento de los objetos que están en la imagen los calcula y dice ok en este punto se ve flicker o se va a ver un blur lo que voy a hacer es insertar no un cuadro negro sino una sección negra para que el ojo humano no lo detecte pero el resto de la imagen la voy a dejar normal con el brillo que tiene porque porque ahí no hay ningún problema nada más el único problema era solo una sección entonces xmotion clarity lo que te da es eliminar el parpadeo la borrosidad de las imágenes pero manteniendo el brillo que existe el brillo natural de las imágenes y eso está padrísimo después viene otra tecnología que se llama acústic multi audio ¿saben? hay algo que siempre nos ha gustado y yo creo que por eso también los consumidores siempre exigen y quieren televisores más grandes porque queremos estar inmersos en la acción de las películas o de las series bueno acústic multi audio es una tecnología muy innovadora que tiene Sony y lo que hace son colocar dos twitters de posicionamiento a tres cuartas partes de la altura de la televisión colocamos unos twitters y esos twitters lo que hacen es dan una sensación de que el sonido proviene desde la pantalla ojo realmente los twitters están atrás de la tele ok sin embargo dan esa sensación y parece que el sonido proviene desde la tele y por ende la sensación es mucho más rica es mucho más vivencial es más inmersiva vale además este televisor que es un X900 es un 4K avanzado ya cuenta con un marco de aluminio y eso lo hace verse en verdad muy 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 elegante después llegamos al 4K premium esta es una X950H mantenemos igual sistema de iluminación full array LED tenemos el extended dynamic range pro este es todavía mucho mejor que el anterior y hay algo bien importante miren aquí donde dice X1 Ultimate señores este es el procesador más poderoso que tiene Sony de hecho en la televisión que teníamos de hace un año ¿no? el televisor de 98 pulgadas este procesador estaba presente es el X1 Ultimate es un procesador en verdad bárbaro es una besia en verdad y créanmelo esto les va a ayudar muchísimo sobre todo para los temas de calidad de imagen ¿ok? 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 después tenemos el X-White Angle esto también es muy muy bueno porque cuando tú tienes una una televisión grande comúnmente bueno pues si eres dueño de la casa pues te sientas al centro ¿no? y a lo mejor tu pareja está al lado tus hijos pero ¿qué sucede cuando hay más gente? bueno la gente que está de lado en ocasiones no no observan bien la tele y eso es debido a los reflejos producidos a veces por luz artificial o luz natural que llega a reflejarse en la pantalla X-White Angle es un tratamiento óptico que tienen los televisores de Sony para evitar esos reflejos y al contrario que no importe donde te coloques para ver la tele no importa que no estés enfrente puedes estar en un ángulo de hasta 160 grados ¿no? con respecto al centro de la tele y bueno lo vas a estar viendo excelente de hecho el ángulo máximo es 178 aunque 178 es demasiado estarías casi en el mismo eje que la que la pantalla pero bueno la especificación así lo dice 178 grados es el ángulo máximo que te da X-White Angle para ver increíbles imágenes con brillo y color sin ninguna situación de que se vea modificado ¿no? el contraste o el color ¿vale? también tiene acústic multiaudio y algo buenísimo que tiene esta tele y que es algo que más valora el consumidor es el manos libres para comandos por voz como les decía estos televisores son Android TV y por ser Android TV tienen el asistente de Google Assistant ahora bien tú al asistente como les decía hace rato tú le puedes pues desde ordenar que cambie de canal ¿no? o que cambie el input de tu de tu televisión puedes hacer ajustes puedes hacer lo que quieras pero ¿cómo lo haces? ok tú tienes un control remoto y ese control remoto tiene un un botón con el logotipo de Google Assistant tú presionas ese botón y en la parte de arriba viene un micrófono y es ahí donde tú hablas y bueno la televisión ejecute la televisión 4K Premium X950H de Sony no solo tiene ese botón con ese control además tiene un manos libres incorporado justo a los laterales del logotipo de Sony ya ven que está la televisión y en el centro en la parte inferior viene un logo que dice Sony ok al lado de esas letras hay dos orificios esos esos orificios corresponden adentro hay unos micrófonos de alta sensibilidad que nos permiten poder hablarle a la televisión por eso se llaman manos libres entonces lo mismo lo mismo que tú haces con el control remoto ahora lo vas a poder hacer pero sin necesidad de tocar ningún solo botón solamente tienes que dar el comando ok Google y en automático la televisión entiende que le estás hablando y se activa el asistente de Google y ya tú le puedes solicitar le puedes pedir lo que quieras y bueno automáticamente él te va a responder por ejemplo ahora que están los días aquí en la ciudad de México pues muy cambiantes un día llueve un día medio sale el sol otro día está nublado luego llueve bueno a veces uno no sabe no este si va a llover o no le puedes preguntar por ejemplo el clima y el asistente de Google te lo da ok vamos ahora a la OLED Premium esta es la A8H este es un televisor OLED con tecnología OLED y este a diferencia de un LCD convencional el OLED no necesita el sistema de iluminación por si solo cada uno de los píxeles se autoilumina y este es como el punto fundamental que tiene la tecnología se autoilumina por eso es más delgado más ligero es más ecológico porque consume mucho menos energía eléctrica y es una maravilla sobre todo para habitaciones oscuras créanmelo esta es una muy buena el televisor OLED este televisor también cuenta con un procesador de video el X1U Ultimate y tiene dos tecnologías que son en verdad súper 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 importantes una tiene pixel contrast booster que es algo muy similar a lo que ya habíamos visto de extended dynamic range cuando tú tienes un contenido que tal vez no es HDR pero tú quieres verlo con esa calidad pixel contrast booster te podría ayudar en ese sentido haciendo que las imágenes tengan un contraste dinámico mucho más grande y por ende se vean súper 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 bien después tiene otra tecnología este es de audio y se llama Acoustic Surface Audio este creo que es el parteaguas en la electrónica miren tecnología OLED existe en el mercado y más en la electrónica de consumo sin embargo Acoustic Surface Audio es algo que hace algo completamente distinto a todo lo que lo que se conoce tan solo en el en el mercado de electrónica de consumo en este caso la televisión el panel de la televisión no de la pantalla es prácticamente toda es una bocina ¿por qué digo esto? porque el panel de esta televisión que es de tecnología OLED va a ser el responsable de emitir el sonido ¿ok? a través de unos actuadores que van en la parte de atrás del panel OLED estos actuadores hacen vibrar al panel y utilizamos una digamos que una característica que tiene el panel el panel OLED es muy maleable el panel OLED es muy resistente ¿ok? entonces utilizamos esa característica para a través de él emitir las ondas que va a producir el sonido ¿ok? entonces esto es fantástico porque por primera vez las personas podemos vivir una experiencia completamente inmersiva realista ¿por qué? porque justo de donde tú estás viendo el personaje imaginemos que estamos viendo una serie y justo de donde está la persona y está hablando desde ahí se genera el sonido no se genera desde la parte de abajo y por eso les decía esto es algo muy innovador porque hay televisores OLED pero de repente estas televisiones tienen bocinas en la parte de abajo entonces ¿qué tiene que hacer tu mente? bueno juntar lo que ve con lo que escucha y bueno pues por ahí hay un poco de disparidad ¿vale? en cambio aquí no aquí de donde tú estás viendo la imagen desde ahí se está generando el sonido entonces es algo muy realista ¿ok? es muy inmersivo dirían por ahí que es la perfecta armonía entre imagen y sonido y esto solamente lo logramos con Acoustic Surface Auto ¿ok? y por último One Slate el diseño del televisor ¿saben? el marco se funde con la pantalla prácticamente no se ve el borde no se ve el fin de la pantalla entonces no te distrae nada cuando tú estás viendo esta televisión prácticamente no te distrae nada porque no hay un marco que exista que te esté distrayendo o que le quite la armonía a esa imagen entonces este diseño One Slate en verdad está muy bueno y por último 8K Premium la Z8H esta televisión es con resolución 8K ya tiene tecnología igual a HDR la diferencia la diferencia con respecto a una tecnología 4K es que una televisión 4K genera la imagen con más o menos bueno un poco más de 8 millones de pixeles ¿ok? ¿y qué sucede con 8K? 8K lo forma con más de 33 millones de pixeles por consiguiente tienes mayor cantidad de pixeles y eso te brinda de entrada que tú puedas estar más cerca del televisor y esa experiencia volvemos a subrayar la parte que dice inmersivo ¿por qué? porque si tú ya puedes jugar a una distancia menor pues obviamente tu campo de visión se cubre por completo y esto está muy padre ¿por qué? porque es más inmersivo y bueno depende de lo que estés viendo o bien estés jugando pues la verdad es que se convierte en verdad en una experiencia increíble increíble el 8K no solo es tener más resolución es también darle a la gente esa capacidad de poder estar más cerca de la tele poder tener esa sensación de inmersión y también esos 33 millones de pixeles lo que logra es hacer que tengas una sensación de profundidad de poder separar ese primer plano del segundo plano en verdad lo logra bastante bien ¿ok? les pido 10 segunditos voy a poner el cargador de mi computadora porque al parecer creo que ya nos está pidiendo energía eléctrica disculpen permita importante la energía eléctrica ¿no? en este tipo de la tecnología muy bien señores ¿cómo les ha parecido la presentación de Sony el día de hoy? quiero que se hagan presentes en el chat para poder saber lo que piensan es la única forma que tengo de comunicarme con ustedes así que si no me escriben siento que estoy solo en el mundo me pongo muy triste entonces por favor pónganse a mandarme mensajitos ya los estoy viendo y alguien dijo mamalona me da mucha curiosidad a qué se refiere muy bien tengo algunas preguntas excelente presentación todos estamos solos en la vida no mi querido Claudio Tadeo ¿qué onda? no diga usted eso estamos todos juntos tal vez estamos contaminados y llenos de virus pero estamos juntos eso es correcto Brandon me pregunta ¿quién se escucha el audio de las bocinas de la pantalla? Brandon te doy una oportunidad más de hacer tu pregunta ¿quién se escucha el audio de las bocinas de la pantalla? Brandon ya me está mandando caritas felices caritas tristes caritas exclamativas muy bien dicen en la lista de precios solo aparece las series G tendrán lista de las nueve series H con mucho gusto las conseguimos y las actualizamos para que las tengan ya disponibles muy bien ¿cómo va la situación de tu batería mi querido Ainar ¿has podido resolver tus problemas de corriente? listo listo ya estamos es que lo teníamos por aquí pero ya está conectado ya está todo podemos ir vale muchas gracias todo tuyo adelante gracias gracias ok ¿en qué nos quedamos? bueno estábamos en 8K entonces les decía esta en verdad esta tecnología está está muy padre la verdad es que está muy padre y algo que también les debo de señalar porque es prudente es hablar de este que es el procesador de imagen 8K X-Railty Pro recuerdan que hace rato comenté la situación esta de la diferencia entre escalamiento y masterización el escalamiento es un proceso de interpolación de píxeles es que bueno prácticamente así en términos generales no permítanme esta figura poética prácticamente tomas la imagen y la estiras ok una figura poética y qué sucede con la parte de la masterización bueno es un proceso más complejo que requiere de hecho es un proceso inteligente ok aunque nosotros no ocupemos el término inteligencia artificial pues es un proceso inteligente que lo está dando este CPU bueno este X-Railty Pro y cómo lo hace bueno analiza la imagen la separa no en estos vectores que habíamos dicho color contraste textura y outline lo procesa independientemente lo mejora y después lo vuelve a juntar para volver a hacer una reconstruir la imagen claro pero ya masterizada y evidentemente esto pues te incrementa también hace una escala de resolución si tú pones un contenido 4K pues te lo va a llevar a 8K con un mejor resultado también tiene un procesador de video el X1 Ultimate que como ya se dieron cuenta pues la verdad es un excelente un excelente procesador y ahora que ya venga la nueva generación de consolas pues van a ver el rendimiento que vamos a tener con este tipo de procesadores de video también tiene un sistema Full Array LED esta es una maravilla también porque fíjense que aquí se me está olvidando hay una hay un punto importante miren Full Array LED puede haber muchos y hay muchos de hecho en el mercado sin embargo ustedes van a escuchar en el mercado que hablan de zonas de control ah yo tengo un sistema de iluminación Full Array LED y tengo zonas de control 16, 32, 64 bla bla lo que sea ok cuál es la diferencia entre un Full Array LED de Sony el Full Array LED de Sony no tiene zonas tiene grupos de LEDs y la diferencia entre zonas y grupos es que igual voy a voy a ocupar un ejemplo muy básico una zona son 100 LEDs es un ejemplo una zona son 100 LEDs y un grupo son 10 LEDs evidentemente al tú tener mayor cantidad de grupos ¿no? al estar mayor con mayor separación tu sistema de iluminación Full Array LED tienes mayor precisión y sobre todo y subrayo mejor control de la luz y aquí el que tiene el mejor control de la luz puede generar un mejor contraste en las imágenes que esto es algo que pues con el contenido que actualmente consumimos pues es lo que requiere ¿no? imagínense ver Stranger Things ¿no? esta serie de Netflix y de repente que el negro se vea pues gris pues como que pues ya no causa la misma la misma situación ¿no? de de confort entonces bueno al tener un sistema de iluminación Full Array LED pero en vez de zonas hay grupos pues tienes mayor control y en verdad el resultado insisto el resultado se nota y se ve ¿ok? también tiene Extended Dynamic Range tiene X-Wide Angle y hay algo que aquí está muy bueno porque también tiene Acoustic Multiaudio pero esta televisión en la parte de atrás señores tiene un marco de aluminio ese marco de aluminio vibra así tal cual vibra se le llama Frame Twitter y este Frame Twitter lo que hace es vibrar este marco trasero ¿ok? y con esto igual cuando tú estás enfrente de la televisión la percepción que tiene el usuario el consumidor final es que cuando tú te sientas enfrente de la televisión parecería que el sonido proviene justo del centro de la pantalla es algo en verdad increíble y que al menos solamente Sony lo tiene en este excelente producto que se llama 8K Premium Z8H ok vamos a ver otro grupo de tecnologías ya para terminar ok entonces Full HD Premium bueno esta tiene HDR y X-Protection Pro del HDR que podríamos decir bueno que puede reproducir HLG HDR10 y HDR10 Plus incluso vámonos a la 4K elemental que es la 750H esta de hecho ya viene con la última versión de Android que es la versión 9.0 para Android TV ok esta está buenísimo porque significa que hacia adelante el consumidor va a tener posibilidades de seguir haciendo el upgrade no o la actualización del sistema operativo y así tener una televisión vigente en todo momento vale entonces eso está buenísimo también tenemos ya este año en este televisor X750H ya también tenemos un procesador de video y esto en verdad es algo muy bueno porque ya desde esta serie ya incluso podemos colocarle temas de alto desempeño que sería un tema de alto desempeño por ejemplo un Blu-ray de 4K ok la verdad es que lo va a ser increíble podemos poner una consola de última generación ahora que ya lleguen podemos poner una PC gamer una PC de videojuegos pero así hardcore también lo podemos poner porque este televisor al tener procesador de imagen y procesador de video ya vamos a encontrar ese desempeño que tanto se buscaba en productos elementales 4K Sony ya lo tiene después 4K elemental también es una X800H esta va a tener capacidades de reproducir Dolby Vision y Dolby Atmos que es Dolby Vision es esta versión de HDR pero producida por los laboratorios Dolby ellos hicieron un estándar de HDR que mucha gente en la industria lo está siguiendo y bueno todo el contenido que sea Dolby Vision se puede reproducir en esta televisión sin ningún problema ahora bien si también además de eso tienen el audio Dolby Atmos que creen hay algo muy bueno en este sentido porque también vamos a poder reproducirlo ok ya sea desde la televisión o bien hacer el el envío hacia por ejemplo una barra una barra Dolby Atmos o un sistema de audio Dolby Atmos ok tenemos también las capacidades de Amazon Alexa la compatibilidad con este dispositivo con este asistente digital también tenemos la parte de Apple tanto Apple AirPlay como HomeKit también lo tenemos y algo muy bueno que al menos muchos de los consumidores nos pide el control STB que es el control STB que tú puedes controlar con con el mando Sony con el que viene de fábrica tú puedes también controlar la caja de cable ok cuando esta caja de cable se conecte por HDMI ok aunque es algo que parezca básico no todos los productos que existen en el mercado de la electrónica de consumo se pueden hacer a veces porque falta la compatibilidad ok entonces en este caso Sony lo puede hacer sin ningún problema tenemos la X900H es un sistema Full Array LED ok esto es algo en verdad muy 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 importante recuerden no somos zonas somos grupos y al tener grupos somos mucho mejores manejando esas cuestiones de de luz ok tiene el modo calibrado de Netflix esto también es algo y aquí me gustaría saber cuántos somos amantes de Netflix yo creo que varios pero bueno a ver levántenme levántenme las manos eso eso es lo que quiero saber si somos o no somos amantes de Netflix amantes de Netflix o solo ponen a Netflix en el background para hacer cosas más interesantes cuál es la respuesta que estás buscando yo quiero ver si les gusta Netflix la plataforma BUD fíjate cómo me doy cuenta que se están haciendo mensos en el excusado fíjate porque de 121 personas que tenemos aquí solo 20 personas me levantaron la mano ya estamos en 25 a lo mejor al resto no les gusta o sea está bien yo dudo yo yo te garantizo que al 80% de aquí les gusta Netflix o sea sí 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 ya estamos en 33% ok ya va subiendo ya va subiendo lo que pasa es que hay que despertarlos están escuchándonos como si fuéramos una estación de radio en vez de estar poniendo atención y por eso que sus manitas las tiene abajo yo creo que también mucha gente después de 4 días no aprendió a usar la plataforma y no sabe levantar la mano pero me pueden poner también en los comentarios en las preguntas si les gusta Netflix o no aquí sí hay gente que me dice que no fíjate dice que Amazon Prime Amazon Prime ah bueno sí también es bueno también es bueno dicen sí hay que les gusta más el contenido de Amazon fíjate que hay de los dos y me están me están diciendo que aquí ahora es la rifa del Playstation 5 que si ya la vamos a hacer o no yo creo que ya ¿no? tendrían que tener una serie H en su casa el que nos mande la foto de una serie H en su casa va a tener un boleto para la rifa del Playstation 5 que vamos a hacer el 20 de noviembre ¿no? fíjense que vamos a preguntarle a la gente de Sony si nos si nos dejan comprar directamente con ellos los equipos de Playstation para que los compren ustedes para sus casas y tal vez para sus clientes a un precio especial esto es posible que lo logremos hay que hablar con Rodrigo Gómez que no sé si está presente tú sabes si está aquí Rodrigo seguramente sí deben andar por ahí deben estar trabajando pero nos está escuchando seguramente yo dudo que esté trabajando y dudo que nos esté escuchando no sí no estoy seguro para que se conecte y nos diga si nos va a hacer el favor de vendernos unos Playstation ¿quieren unos Playstation 5? hacemos una rifa anticipada de un Playstation 5 ¿qué les parece? ¿tienes el Whats de Rodrigo? mándale un chat a ver si se nos conecta es que yo no tengo ah sí a ver le voy a escribir ¿quieren que lo pongamos en evidencia a Rodrigo? la gente ya se puso toda loca a ver pronuncien si me suben si me suben el porcentaje de atención al 90% conectamos aquí a Rodrigo a ver ahí les va estamos al 70% señores necesito 90% yo creo que ya se dio cuenta que lo vamos a poner en evidencia y nos está ignorando si quieres le seguimos con la presentación y le damos tiempo de que responda a ver Ro hazte presente oye nada más antes de que sigas te quiero preguntar ¿por qué tienes el logotipo de Bowers & Wilkins ahí? no de Bowers & Wilkins que son de Bang & Olufsen lo que pasa es que esta computadora que estoy utilizando es una HP entonces trae este sistema ah ok o sea es de la computadora no es de las televisiones porque me están preguntando si las teles de Sony traen bocinas no 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 es que es mira justo esto si es 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 parte de la configuración de la de la computadora antes teníamos Bayo pero pero ahora cambiamos por HP bueno este dale ya estoy aquí con Rodrigo en la línea pero tú se termina y ahorita lo lo conectamos vale entonces hablamos de esta parte de que bueno hay muchos que somos amantes de Netflix y que mejor esta esta tecnología que se llama modo calibrado de Netflix esta saben es una genialidad porque cuando tú lanzas la aplicación de Netflix se abre un menú especial cuando tú te metes a la parte de ajustes de imagen y presionas ajustar imagen sale un apartado especial que te dice modo calibrado de Netflix activar o desactivar si tú está desactivado comúnmente si tú lo activas lo que sucede es que la textura de las imágenes que estás viendo cambia completamente ¿por qué cambia? bueno hay una situación cuando la televisión se conecta al servidor de Netflix toma la información de ahí pero también viene una información añadida como unos metadatos ok estos metadatos es una información añadida que el televisor puede leer y puede representar en la pantalla siempre y cuando tú des la autorización por eso les decía cuando tú entras al menú de ajustes de imagen y activas el modo calibrado de Netflix cuando tú lo activas se empiezan a leer esos datos y ¿qué sucede? la imagen que a lo mejor estaba en un modo vívido cambia a un modo más de cine ok y la verdad es que el resultado es genial yo lo viví con la película de Roma yo esa película la vi dos veces una en el cine y una en la casa en la casa de todos ustedes en una televisión OLED con capacidad de modo calibrado de Netflix y lo que sucedió el resultado que yo vi en mi casa es prácticamente el que yo vi en el cine porque comúnmente cuando tú ves esa película en una televisión convencional se ve muy blanco y negro ok muy muy blanco y negro sin embargo la gente que la vimos en el cine se habrán dado cuenta que no es completamente blanco y negro tiene como un tono quemadito como no tan sepia no no tanto pero si no es completamente blanco y negro tiene por ahí un tono rojizo como una temperatura de color cálida ok entonces ese mismo resultado lo pude ver yo con activando en casa este modo que el cuidado de Netflix y en verdad el resultado fue genial esta televisión tiene X-Motion Clarity también tiene lo de Acoustic Multialio que también les comenté y algo buenísimo que podemos tener la capacidad A2DP de Bluetooth que significa poder enviar el audio desde la televisión hacia un equipo vía Bluetooth ok vamos con la 950 esta tiene puedes descargar la aplicación de Kalman y poder hacer una calibración a través de este sistema Kalman ok es algo buenísimo tiene también el Acoustic Autocalibration esto es a través del control remoto que ya viene con la televisión en el ajuste inicial de la televisión te dice que coloques el control remoto en frente de la televisión para que haga una autocalibración del sonido si tu cuarto si tu habitación o en donde estés colocando la televisión no es completamente simétrica bueno no importa la televisión va a ser un este ajuste esta calibración acústica para evitar esas zonas muertas y tener pues la mejor experiencia en cuanto a audio se refiere tiene el el hand swing ok tiene el manos libres que ya lo veíamos con anterioridad y tiene también la versión 2.1 de hdmi con capacidades earc significa que aquí ya podemos pasar pues algunas cosas como por ejemplo volvi atmos este y todo eso a través del hdmi porque ya tiene el earc el e es de enhancement ok y el arc pues no ha cambiado es el audio return channel ok es algo muy bueno es una capacidad muy buena del hdmi vamos a lo led premium tiene acoustic surface audio ok lo que decíamos la pantalla prácticamente es la bocina y además esta televisión incorpora dos subwoofers entonces prácticamente el sistema de audio es de 2.2 canales de audio y por último la 8k premium z8h es nuestro televisor 8k ok tiene central speaker mode esto significa que la bocina central puede llegar a veces a ser en algunas situaciones claro puede llegar a ser un tema porque donde la colocas en frente de la pantalla arriba de la pantalla donde la colocas si no hay una buena posición ustedes saben que de repente ese efecto de teatro en casa se puede ver afectado entonces lo que estamos promoviendo es que el audio la conexión que va a la bocina vaya directamente a la televisión la televisión tiene entradas para recibir el cable ok el cable que viene del main ok y poder así fungir como una bocina central y además esta tiene la parte del frame twitter que es lo que les comentaba en la parte de atrás hay un marco de aluminio que es el que vibra y te da la sensación de que el sonido sale desde la pantalla ok esos son a grandes rasgos la la tecnología que que tenemos en este lineal 2020 de Sony Bravia Android no sé si haya algunas preguntas por ahí perdón si me extendí un poco pero es que creo que era prudente ser puntual en algunas de las tecnologías nuevas que estamos incorporando ok muy bien este recibo preguntas tienen alguna pregunta señores y parece que no muy bien les quiero decir que ya me he comunicado con Rodrigo y tiene mucho miedo de conectarse con nosotros creo que ya devuelve lo que estamos tramando y dice que está en una junta que no se quiere conectar no quiere soltar el Playstation 5 pero le estoy preguntando si lo vamos a poder vender nosotros y estamos planeando hacer una presentación en alguno de los showrooms para ustedes del Playstation 5 ahí alrededor de noviembre para cuando salga el que tenga ganas de venir a este evento hágase presente para ver si vale la pena que lo organicemos o no levánteme su manita o escríbanos en el chat muy bien perfecto dicen que si nos deja el virus ahí estaremos entonces lo más seguro es que no estemos ahí muy bien tienen alguna pregunta sobre la presentación de Bravia para el señor Einar ok parece que está todo bastante claro muchísimas gracias mi querido Einar por esta precisa presentación muy muy completa y bastante interesante te quiero agradecer en nombre de toda la gente que te está escuchando 120 personas en este momento y en nombre de Dealer Shop que hayan aceptado nuestra invitación a este seminario virtual que hicimos para ellos este año a ver ya tengo una pregunta que si me gustaría preguntarte dice ¿hay algún reproductor para usar 8K? ¿qué está haciendo la gente? ok ahorita ahorita de hecho ahora se está trabajando en la miniaturización del reproductor 8K o sea ya existe ya de hecho en en Shopfront tenemos algo similar se está trabajando en eso entonces en breve yo creo que va a haber sorpresas ok muy bien nosotros cuando armamos el showroom y apenas era nuevo 4K Sony nos hizo el favor de darnos un decodificador de 4K que descargaba el contenido de internet era todo un tema utilizarlo y después se hizo bien rápido obsoleto entonces yo creo que espérense a que la tecnología 8K llegue sola igual hay muy pocos de sus clientes me imagino que ahorita van a tener televisiones 8K y solito el tema va a ir caminando ok muchas gracias mi querido Inar por acompañarnos nosotros vamos a seguir aquí platicando y vacilando eres muy bienvenido a quedarte con nosotros a escuchar la bola de babosadas que decimos terminando los webinars vamos a hacer una rifa de un producto y terminando el producto nos enfocaremos básicamente a decir bombas y algún otro tipo de babosadas que se nos ocurran somos un grupo muy muy platicador y nos gusta hacer como si trabajamos mientras nuestra familia está esperando que terminemos para darnos nuestros quehaceres me dice Samudio que termine la grabación y es una muy buena idea Samudio hazme favor de terminarla tú lo que vamos a terminar es la grabación para que no quede todo esto grabado en los videos que les vamos a compartir y se pueda enfocar este video únicamente en el contenido de Sony y no tenga la gente que escuchar nuestra babosada y no tenga nada nada que se puede hacer la gente que que se puede la gente que se puede